Del día, la tarde o la noche Escogí la noche por bella Del cielo, el mar o la tierra Escogí del mar, una perla Perla yo en tus ojos verte Siempre veo el mar Ese verde mar Que hay en tu mirar Perla cuando besas Tus besos siento el sol El fuego de tu amor Que hay en tu pesar Perlas, mi día, mi tarde, mi noche, mi cielo, mi mar y mi tierra Mi mujer, mi mujer, eres tú Perla Perla es mi día, mi tarde, mi noche, mi cielo, mi mar y tierra Mi mujer, eres tú Perla Perla yo en tus ojos verte Siempre veo el mar Ese verde mar Que hay en tu mirar Perla cuando besas En tus besos siento el sol El fuego de tu amor El fuego de tu amor Que hay en tu pesar Perla cuando besas Perla cuando besas En tus besos siento el sol El fuego de tu amor Que hay en tu pesar Perla cuando besas En tus besos siento el sol El fuego de tu amor Que hay en tu pesar Perla cuando besas En tus besos siento el sol En tus besos siento el sol El fuego de tu amor Que hay en tu pesar Que aquí es tu verdad Verla cuando me estás Lento de conciencia el sol El fuego de tu amor Que aquí es tu verdad